En 1959, un joven y respetado médico regiomontano confesó un crimen atroz e inspiró al escritor Thomas Harris a crear a uno de los villanos más icónicos de la literatura y el cine del siglo XX, el Dr. Hannibal Lecter. En aquel tiempo, en las calles de Monterrey se decía que el diablo andaba suelto. La ciudad vivía una psicosis social luego de asesinatos muy sonados, pues en ese entonces, la sociedad regiomontana no estaba habituada a grandes titulares de nota roja. Uno de los más sorprendentes fue el asesinato de Jesús Castillo Rangel, un joven cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado en un consultorio médico del barrio Talleres. El periodista y escritor Diego Enrique Osorno, quien investigó los casos, dijo a la BBC, ese hallazgo genera una enorme preocupación, y el hecho de que unos días después se supiera que el autor material era un joven médico brillante, impactó a la ciudad. Thomas Harris era un joven periodista de 23 años, asentado en Waco, Texas, donde colaboraba con un diario local y con la revista Argosy. Viajó a México para entrevistarse con un triple asesino en la prisión estatal de Topo Chico, Nuevo León. Harris cuenta que le presentaron a un doctor de apellido Salazar, quien daba consulta en la prisión. El periodista le preguntó al alcaide de Topo Chico quién era aquel médico. Se llevó una gran sorpresa al escuchar, el médico es un asesino. Salazar no era su apellido, pero no daba su nombre real para dejarlo en paz. El doctor Salazar era en realidad Alfredo Balí, casado, y quien tenía su consultorio en el barrio Talleres de Monterrey. Ahí era una figura respetada, principalmente por su vocación de atención a personas sin acceso a seguridad social. A los 28 años, el 8 de octubre de 1959, tuvo un altercado en su consultorio con Jesús Castillo Rangel, un joven con quien presuntamente mantenía una relación sentimental. Con las investigaciones se supo que Balí suministró un sedante a Castillo, y aún con vida, usó sus instrumentos quirúrgicos para desmembrarlo. Luego puso su cuerpo en una caja, pero no cubrió bien sus huellas y el cuerpo fue hallado en su consultorio. Pasaron décadas hasta que en 2013, el escritor revelara en la edición del 25 aniversario de su novela, El silencio de los inocentes, que aquel viaje a México, y en especial el médico convicto de la prisión de Topo Chico, había servido de inspiración para el personaje de Hannibal Lecter. Harry señala que gracias a su entrevista con el médico de Topo Chico, pudo identificar las características del Hannibal Lecter, quien aparece por primera vez en la novela Dragón Rojo, como un personaje secundario. La pena que purgaba Balí fue conmutada luego de 20 años. El médico salió en libertad a finales de la década de 1970, y para sorpresa de algunos, regresó a su consultorio a seguir atendiendo a la gente de la colonia Talleres.